El zasca de Nagore a Antonio Tejado después de meterse con Miguel Frigenti en el debate de GH Duo. Que Antonio Tejado no es del agrado de alguno de los colaboradores de el debate de GH Duo no es ningún secreto. Por eso, programa tras programa, no dudan en echarle en cara a él y a los ex-concursantes que formaban parte de su grupito como Carolina sobre la mala actitud que había tenido con María Jesús Ruiz. Una actitud que algunos tildan hasta de machista. Por eso, con la ex-Miss España a las puertas de convertirse en finalista del dialati de Telecinco, el sobrino de María del Monte sigue cargando con la todavía concursante mientras que colaboradores como Miguel Frigenti y Nagore Robles la defienden. Si las nominaciones hubiesen sido en negativo o en positivo tú estarías fuera igual porque no te quiere la gente, le reprochaba el colaborador a Tejado. Unas palabras que, aunque parecían haberse quedado en eso, no le hicieron mucha gracia a quien las recibió. Más adelante, Antonio Tejado volvió a opinar de María Jesús Ruiz y su costumbre de hablar de sus compañeros hablando en el confesionario, algo que algunos tachan de falserío. No estoy de acuerdo en que se diga que es tener dos pares entrar en el confesionario y hablar de tus compañeros. Tener dos pares escoger a tus compañeros y decírselo a la cara, argumentaba el ex-concursante. Tú le llamabas a Pestosa y Jafar y no se lo decías a la cara. Le reprocha Miguel Frigenti. Rápidamente, el aludido intenta rebatirle diciéndole que se compre unos botines nuevos que los que lleva puestos los tenía sucios, en referencia a las deportivas blancas que vestía en ese momento. El colaborador puso cara de desaprobación pero parecía que no iba a entrar al juego de Antonio Tejado. Pero quien sí lo hizo fue Nagore Robles, que no se lo pensó dos veces y decidió callarle la boca a Tejado con una de sus frases lapidarias. Los botines suyos están más limpios que tu boca, y apuntaba Frigenti, que tu lengua. Unas palabras que levantaron los aplausos del público de Plató y, desgraciadamente, otro enfado del ex-concursante, y la tuya está más sucia que la mía y los botines juntos, le dijo a la colaboradora.